ProduBanco, en ProDeTi, presenta el noticiero de negocios más importante del país, Echos Today. Hoy es miércoles 7 de diciembre. En Latinoamérica, el año pasado, 18 startups superaron el valor de 1.000 millones de dólares, y la mitad de estas fueron fintech de acuerdo con Labs. En este año, 8 fintechs se han convertido en unicornio, y solo dos de estas alcanzaron esta valoración en lo que va del segundo semestre, lo que evidencia un endurecimiento en el mercado. Ser una institución autosustentable que busca el incremento de la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, brindando educación y oportunidades laborales, es la misión de Fundación El Triángulo. Así, en estos más de 28 años, ha cambiado la vida de más de 200 alumnos mediante atención directa, y cerca de 1.000 beneficiarios indirectos. En los años siguientes, espera que estas cifras aumenten gracias a proyectos de inclusión. En la última década, el market share de los fabricantes de smartphones ha variado en actores y porcentajes de participación. Como ejemplo, para diciembre de 2011, el top 3 lo conformaban Nokia con más del 32%, seguido de Apple y Samsung, superando el 23% y 15% respectivamente. Mientras que en 2021, más del 50% le corresponde a Samsung y Apple. Ambas rebasan el 27%. Para mayor comodidad de sus usuarios, el Aeropuerto Internacional de Quito ahora cuenta con nuevos espacios de estacionamiento cubiertos, junto a la terminal de pasajeros. Para acceder al mismo, debes ingresar al aeropuerto por el control de acceso general y tomar tu ticket. Dirígete por arribo nacional e ingresa por el carril derecho. Al llegar al acceso, acerca tu ticket o tarjeta Urba Park Pass al lector y se levantará la barra. El uso de este nuevo servicio representa un cambio de tarifa. Los 16 días de activismo contra la violencia de género es una campaña anual que comienza el 25 de noviembre, con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y concluye el 10 de diciembre, con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas, a través de la iniciativa Únete de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres, y este año el lema es Únete, activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco, en Pro de Ti.